El 2020 marcó para siempre la vida de la familia Díaz Lefebvre, quienes perdieron a la pequeña Kylie en medio de supuestas guerras entre delincuentes y la policía. Hoy, dos años después, ellos piden justicia. Yo, de la policía metropolitana de Barranquilla, que me expliquen cómo va el proceso de mi hija. Policía, qué es la vida de él. No sé, no sabemos. ¿Qué explicación nos da la Policía Nacional? Ninguna. Siempre vamos a disciplina. Evaden. El abogado va también. Nada, ya han cambiado tres veces a los directores de disciplina. O sea, y nada, el proceso no se me adelanta. Entonces, aquí estamos ventilando. Es un problema de homicidio sobre una menor de edad que le quitaron la vida de una forma tan miserable. Porque el patrullero, que fue formado en una escuela, sabe muy bien de que no podía disparar al interior de la vivienda donde se encontraba la niña. Más cuando el presunto delincuente no estaba a la vista de él. Entonces, ¿aquí qué pasa? Hay una irresponsabilidad del patrullero. O sea, nunca he recibido, o sea, de parte de las autoridades, ni, ni, o sea, ni un pésame, nada, nada. Ellos nunca se acercaron a mí, ni, ni, o sea, no se reportaron en nada. Yo desde el primer momento que pasó todo, con mi dolor, o sea, no había terminado de llorar a mi hija. Imagínense cómo me podía sentir yo. Así Dios me dio fuerza y yo seguí y fui y les puse denuncia en penal militar, le puse denuncia en la fiscalía, en la policía. Y yo me moví enseguida a hacer, o sea, y hasta el sol de ahora, dos años en este proceso y no veo resultado de parte de ella.